Miren, rezando el rosario, primero es la señal de la cruz. ¿Cómo le hacemos para separarlo? Mija, pilla, sale. Principio, ¿lo ponemos o qué? Principio. Escríbele, mija. Por favor. Principio. Hijo, no hay hinojeno porque sea, a ver, en el pie, en la chancla. En la chancla, la tuya, la que sea. Mira, acá está otro pluma. Sí, ese pluma sí sirve. O sea, no sirve estar acostada ni. Principio. Principio. Vamos a comenzar. Lo que no encuentro aquí son los días. Esta la dio a usted salve. No sabes tampoco la dio a usted salve, María. Usted sabe María y ella eres de gracia. Reina, no. Reina. Reina y madre. No. Señora nuestra, ¿no lo sabes? No. Muy mal, muy mal. Pues es muy importante. Pues viene en inglés. Esta es. Te más es que yo la tengo esta en español. Usted me la dio.